Hace muchos años empezamos a evidenciar que contar calorías es lo más tonto del mundo. Cuando tú agarras un producto y lo volteas, él te va a decir la cantidad de calorías en su serving size. Pero al final te lo va a desglosar como yo te vengo enseñando. Proteína, carbohidrato y grasa que son los tres macronutrientes que debes tomar en cuenta. El secreto no son las calorías. El secreto es que puedas medir los macros que a ti te convienen según tu estilo de vida, según tu composición corporal en este momento y según los objetivos que tienes que alcanzar para obtener una forma deportiva o una aptitud física que es lo que significa fitness. De ahora en adelante, olvídate de las calorías y enfócate en encontrar cuáles son tus macros por comida. Porque muchos cometen el error de hacer un cálculo por día. Y lo que hacen es que lo que arreglan en una comida saltándosela o comiendo muy poco, lo dañan en la siguiente porque todo ese exceso de carbohidratos que te comas en esa pensando que los estás compensando, igual está sobrellenando tu capacidad de glucógeno y el resto se va a convertir en grasa en tu cuerpo. Así que ahora en adelante, cero azúcar, cero licor y a medir tus macros para alcanzar los mejores objetivos.